Otra vez, es el Derso, el Smog, Piparone, el Sapien, Sismo Records, men Acá a su lado llegaron los que tanto han esperado Hoy que ya han criticado pero siguen enferrado, ocupado Ando representando el barrio, el graffiti, los business que vivimos diario Dando luz por el vecindario Cuando quieran nosotros tofamos, saben que aquí sonamos, llegamos y no nos vamos Vivirlo para contarlo y ya les quedo bien claro R.V.C. Simón ya me la sé, para todas las envidias otra vez ya regresé Que no es complacemos, saben como lo hacemos, rimas y versos Nos vamos bien recio, regreso de necio, con calibre grueso Represento a mi clica, me llaman el Derso, tontos quieren superarme pero se la comen Otra vez el morro que el ejemplo les pone Dando luz por el vecindario Cuando quieran nosotros tofamos, saben que aquí sonamos, llegamos y no nos vamos Vivirlo para contarlo y ya les quedo bien claro Dando luz por el vecindario Cuando quieran nosotros tofamos, saben que aquí sonamos, llegamos y no nos vamos Vivirlo para contarlo y ya les quedo bien claro Buenas tardes, perros ya no me ladren, a mi solo me envidian y eso bien lo saben De todas tus derrotas, yo soy el culpable acá el fin de semana Fumando verde rana, el morro de hoy, la envidia de mañana Puramente enferma, rima de la buena, a vivir la vida porque ya no es eterna Tanto luz por el vecindario Cuando quieran nosotros tofamos, saben que aquí sonamos, llegamos y no nos vamos Vivirlo para contarlo y ya les quedo bien claro Tanto luz por el vecindario Cuando quieran nosotros tofamos, saben que aquí sonamos, llegamos y no nos vamos Vivirlo para contarlo y ya les quedo bien claro Otra vez, el pipa con el Ders, ya saben como lo hacemos, no nos dejamos caer Si quieren nos encontramos, si tú lo llames la sé Pa' todos los que critican solo lo hacen por crecer Son solo puras envidias que me quieren ver caer Pero no lo va a lograr porque topa con pared Mis rappers como Concrete y tú te vuelves a esconder Te rompemos las bocinas, el RBC no va a perder Seguimos luchando todos porque yo ya me la sé Dito lujos por el vecindario, cuando quieran nosotros tofamos Saben que a quien sonamos, llegamos y no nos vamos Dímelo para contarlo y ya les quedó bien claro Dando lujos por el vecindario, cuando quieran nosotros tofamos Saben que a quien sonamos, llegamos y no nos vamos Dímelo para contarlo y ya les quedó bien claro En el sillón me aconcho, vengo con tocho De esta plantita me lo mocho, aguanta nomás déjamelo poncho Si señor, yo no soy de rancho, a mi no me arme ni un pancho Que aquí está su macho, si no pregúntale a tu vieja quién es el Sancho Eso si está gacho, pero bueno, la mirada en alto que yo nunca me agacho La vida es corta, por eso mi mente se aloca Quiero disfrutar la parte que me toca, gente como yo Dando lujos por el vecindario, cuando quieran nosotros tofamos Saben que a quien sonamos, llegamos y no nos vamos Dímelo para contarlo y ya les quedó bien claro Dando lujos por el vecindario, cuando quieran nosotros tofamos Saben que a quien sonamos, llegamos y no nos vamos Dímelo para contarlo y ya les quedó bien claro ¡Gracias!